Bienvenidos a Q Noticias. En esta nueva emisión vamos a presentarte el inicio del ciclo lectivo en nuestra universidad, las sextas jornadas transversales de televisión digital, la muestra anual de cursos de extensión y la novena semana de la carrera de comercio internacional. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¡Suscríbete al canal! Este año el ciclo lectivo de la Universidad Nacional de Quilmes comenzó con distintas actividades. Por un lado recibió a los ingresantes con el taller de vida universitaria. Además comenzaron los estudiantes de intercambio quienes eligieron nuestra casa de altos estudios para continuar sus carreras universitarias. Y por último nos visitó Darío Steinreiber quien brindó una charla magistral para dar inicio al ciclo lectivo. Estamos realizando estas actividades de bienvenida a todos los nuevos ingresantes a la universidad. Estamos hablando en esta oportunidad de más de 3.000 alumnos que han ingresado en este año a la universidad y estamos muy orgullosos por eso. Recibimos estudiantes de Francia, Finlandia, España, Italia, México y Colombia. Es un semestre en donde están los estudiantes distribuidos en casi todas las carreras de los tres departamentos y la Escuela de Artes. Reconstituye una tradición de acá de la Universidad Nacional de Quilmes organizar una charla magistral con alguien importante, con algún referente de la cultura o de la ciencia. Y esta vez en cierta medida nos decidimos por Darío porque lo que hace con la filosofía que se quiere es juntar ambas. Es juntar ciencia y es juntar cultura. Así que nada mejor que él para abrir el cuatrimestre. Agradecido yo por la invitación y bueno, apostar un año más al conocimiento, apostar un año más a la universidad pública. Parece que son tiempos muy importantes como para profundizar el ejercicio del pensamiento crítico, que aunque a algunos no quieran o les parezca algo de modé, sigue siendo clave para pensar una educación realmente emancipadora. Se trata no solo de pensar para los estudiantes de sociales o los estudiantes de posgrado de filosofía, sino para toda la comunidad y también para que toda la comunidad universitaria, así como ha presenciado clases magistrales de profesores de ciencia y tecnología, en este caso también puedan disfrutar de conferencias magistrales de un profesor de ciencias sociales. Es un encuentro de bienvenidas y de encuentro de la universidad con sus ingresantes y también de los ingresantes con nuestra institución. Y después van a seguir trabajando ya en un aula más pequeña con sus tutores, sus tutoras. Es una organización diferente para ellos, con sus reglas, con sus procesos. Y bueno, queremos que se vayan sintiendo cómodos, que empiecen a entender cómo funciona y darles de alguna manera una bienvenida y una acogida a esta Casa de Altos Estudios. Las Jornadas Transversales de Televisión Digital son un espacio de reflexión y debate acerca del desarrollo de la televisión digital en relación a la producción de contenidos, las industrias culturales y la aplicación de tecnologías digitales. En su sexta edición se realizaron paneles donde participaron especialistas para comprender el estado actual de la televisión digital y compartir sus experiencias audiovisuales en el nuevo marco tecnológico de producción y consumo de multipantallas. Este es un espacio que venimos fortaleciendo y consolidando desde el año 2010. Este es un espacio de encuentros de investigadores, de estudiantes, de distintos actores de distintos sectores del audiovisual, realizadores, actores del sindicato, todos los que intervienen en el sector para debatir sobre los temas que urgen año a año respecto de la comunicación audiovisual en el país. Se va corriendo el espacio que tiene la televisión abierta, tradicional. Eso no significa que vaya a desaparecer en el corto plazo, pero obviamente plantea interrogantes para futuro. Es fundamental reflexionar, en este caso, la televisión y los medios audiovisuales, sobre todo desde el punto de vista de la responsabilidad, ya que hoy tenemos un alto grado de acceso o mucho más acceso que antes a los medios de producción audiovisual. Y bueno, eso implica también una responsabilidad y una conciencia. ¿Qué vamos a hacer con esas herramientas? ¿Qué productos vamos a hacer? ¿A dónde los vamos a orientar? Y bueno, reflexionar sobre los desafíos que vamos a tener por delante en lo que es la materia de la distribución, la difusión, que creo que es el embudo y el meollo de la cuestión. Creo que el rol de la universidad tiene que ser plantear justamente cuestiones que tal vez van a terminar involucrando a la gente más directamente en el futuro. Adelantarse a esos debates para estar en condiciones de aportar ideas y sobre todo propuestas cuando estas cuestiones se instalen en la agenda pública, ya sea en la agenda gubernamental o de la ciudadanía. Es muy importante por una cuestión del acceso al conocimiento, que es un bien público, de que ese conocimiento lo podamos construir socialmente en el intercambio entre los panelistas invitados, entre el público, los estudiantes con sus preguntas, con sus inquietudes y cuanto mayor sea el debate, más preparados estamos para enfrentar los nuevos desafíos. La Secretaría de Extensión Universitaria organiza cada año una muestra interactiva sobre sus cursos artísticos de idiomas para adultos mayores, entre otros. Esta jornada es abierta y busca que toda la comunidad se acerque a la universidad para conocer qué talleres ofrecen. De los diferentes cursos lo que hacemos es que las aulas salgan un poco a la hora, que la gente de la comunidad se acerque para visitarnos y ver qué es lo que se trabaja. Yo soy egresada de la casa también y sé lo que significa la Universidad de Quilmes para nuestra comunidad. Me parece muy importante que nosotros podamos estar acá y explicar a las personas que vienen lo que hacemos y lo que les ofrecemos. Este año está la gente de inglés, uno de nuestros cursos nuevos que es el de escritura creativa, hicieron diferentes proyectos y proyectos donde los chicos están exponiendo sus trabajos, lo mismo hacen los chicos de japonés, portugués, los chicos de italiano armaron un video, así que la muestra se está dando de manera interactiva. Falta que llegue todavía la gente de Braille, así que muy, muy contentos con la recepción, la gente de la comunidad, gente que se acerca, estudiantes de la casa, que nos van visitando y se van llevando información de los diferentes cursos que se ofrecen. Y es muy importante para que todos sepan que tienen la posibilidad de participar de los cursos, de asistir a los cursos y sobre todo los estudiantes que tienen la posibilidad de estar becados en los cursos de idioma. Y bueno, son abiertos a la comunidad, así que para todos, digamos. El objetivo siempre es demostrar qué es lo que se está haciendo, es que la gente pueda ver un poco más dentro de la universidad, cómo es que nosotros nos comunicamos con la sociedad, buscando dar respuesta a las diferentes demandas que presenta la sociedad actual, que la gente encuentre en la Universidad Nacional de Quilmes una respuesta a aquello que necesita, un espacio de interacción con la comunidad y no solamente venir a estudiar, 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 sino aprender un poco más de la cultura en general. Por noveno año consecutivo se realizó la Semana de la Carrera del Comercio Internacional. Esta vez el tópico de trabajo fue sobre la integración regional. Estas jornadas buscan reflexionar acerca de las particularidades que plantea el escenario internacional en cuanto a los procesos de integración, en particular para la Argentina y los países de la región. En este caso, el tópico que hemos elegido es el de integración regional, porque tendemos tanto en la carrera como en el departamento, que es un tema que está muy en debate hoy en la política pública y en la academia, tratando de encontrar puntos de continuidad o de ruptura sobre si se profundiza el esquema de integración regional que tiene actualmente la región o si se reformula esos espacios de integración y la región empieza a participar en esquemas más parecidos a los de la Alianza del Pacífico. Que puedan intercambiar, reflexionar sobre estos temas y también, sobre todo, a la vez que puedan venir personas fuera de la universidad a contar sus experiencias, a compartir sus saberes de temas que no son estrictamente los que se ven en la currícula regular, de temas que tienen que ver con el ejercicio de la gestión, incluso de las cuestiones vinculadas al comercio internacional, pero en sentido más amplio también. Así que realmente, bueno, solo me queda felicitar a la universidad por la realización de estas jornadas, que por supuesto son muy importantes. Creo que la importancia de estas jornadas es justamente debatir de una perspectiva amplia y plural de qué se trata la política económica, la política de comercio, y eso creo que es la importancia de hacer una actividad abierta, como es esta, pero que reivindique el rol de la universidad pública como espacio de reflexión plural, crítico y también para diferentes visiones. El debate que se tiene que dar tiene que ser un debate amplio, debate con miradas que probablemente tengan contradicciones, en algunos casos que haya puntos de desencuentro, pero entendemos que como universidad pública ese tipo de debates se tienen que dar, se tienen que desarrollar y todos los miembros de nuestra comunidad, especialmente vinculados a nuestras carreras, estaría bueno que participen para enriquecerse de esas distintas miradas que hay, por ejemplo, sobre un tema como es la integración regional. Creo que esto aporta mucho a la formación, entendida en un sentido mucho más amplio que lo meramente curricular, ¿no? Como experiencia de vida, como reflexión sobre los temas que son centrales para nuestra realidad como país y como región. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Podés volver a verlo en nuestra página web tv.unq.edu.ar y seguirnos por nuestras redes sociales de Twitter y Facebook. Además, podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Gracias!